María María Have you ever been in love With a woman The way I love María Have you ever been in love In love with a woman The way I love María María Teresa No me dejes Sin tu amor Porque sin tu amor No puedo vivir María 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 No me dejes No me dejes María No me dejes María María No me dejes María María, without your love, I can't go on. Don't turn your back on me, María. Without your love, my life is wrong. No me dejes sin tu amor, María. María Teresa, yo me muero, yo me muero por tu amor. Tú sabes que sin tu amor no puedo vivir. María Teresa, María Teresa, María Teresa.